En Cinco Saltos y Centenario los productores marcharon juntos, después de las 11 dieron vueltas por la multitrocha ocupando una de las manos de la calzada y se movilizaron por la ruta 151. Mañana volvemos a concentrar y repetimos la movida, o sea, vamos a cruzar, ir y venir durante toda la jornada. Desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana. Así que, bueno, esperemos que se visibilice nuestro problema, esperamos alguna reacción por parte fundamentalmente del gobierno nacional y el acompañamiento de los gobiernos provinciales que es muy valioso para tratar de sostener esta actividad que está atravesando una situación tan difícil. En Chipoleti los productores de la Cámara se movilizaron por la rotonda que une la ruta 22 con la 151. La medida no complicó el tránsito por el puente carretero que une las provincias de Neuquén y Río Negro. Nosotros tenemos solución. Ahora, la solución es un cambio. El cambio es, primero, terminar con la economía del libre mercado que ha sido la fruticultura. Segundo, los Estados nos pueden ser distraídos de una actividad que llega al centro de Londres. Nuestros productos no van a los mercados, digamos, menos solventes, van a los mercados más solventes. Eso requiere un acompañamiento del Estado. Hasta tal punto que nosotros nos descartamos en la necesidad de una empresa estatal, testigo, que le dé transparencia a la actividad frutícola. Y además, también te digo otra cosa, cómo se soluciona. Se soluciona cambiando los gobiernos. Y también creemos que la política debe decir algún día, todos sabemos que el sector empaque en los últimos años se han construido los mayores edificios que florecen en nuestras queridas ciudades. Es bueno que devuelvan algún departamento a los muchachos. Porque por más mal que vaya este año, no le fue siempre mal. Y cuando la cosa viene mal y por estar en la pirámide social de ser empresarios y tener muchas responsabilidades para abajo, hay que vender algún departamento y no salir diciendo que hay que vender tractores o chacras. Tractores o chacras no lo quieren nadie. Lo que tienen que entregar son los departamentos que construyeron en los últimos años. En Roca, los productores de la Cámara Local de Allen y Fernández Oro se concentraron desde la mañana en la rotonda de Ruta 6 y 22. Luego, se instalaron en la rotonda de la termoeléctrica sobre Ruta 6. Allí el corte era intermitente. Liberaban durante 15 minutos cada una hora y media. Y el ánimo de los productores, si hablamos por el ánimo, está por el piso, porque realmente estamos decepcionados de tener que salir a la ruta para tratar de conseguir lo que se firmó en enero y ni hablar de lo que se está pidiendo hoy para poder llegar a la cosecha. O sea, el ánimo está por el suelo, pero las fuerzas las tenemos casi intactas y estamos acá justamente para tratar de recorrer estos dos días, tratando de ver si al gobierno nacional le podemos dar vuelta la mano o que nos oferte algo que nos haga sentir que podemos llegar a la cosecha que viene. Y mañana a las dos creo que hay una reunión de todas las cámaras y ahí vamos a evaluar cómo se va a seguir adelante. Y el reclamo más grande que hay es que se cumpla con el acta este que se firmó en Buenos Aires, que la firmó gente de peso político y bueno, es una deuda pendiente. Yo creo que si vinieran esos 200 millones de pesos que se adeudan entre nación y provincia, aliviaría un poco esto porque realmente la situación se está tornando media conflictiva. La idea principal es seguir manteniendo esta movilización que estamos haciendo, este reclamo y bueno, pasar la noche, vamos a ver, nos vamos a armar para no pasar por el frío. Pero bueno, y mañana seguir con la misma historia que estamos haciendo hoy y bueno, hasta la tarde y veremos qué pasa. Después ya habrá un interpaz en esto para ver si conseguimos alguna reunión o algo de eso y si no, volveremos a manifestarnos de nuevo para la próxima semana. En todas las cámaras, aparte por decisión unánime en el día de ayer, la medida va a terminar mañana, calculo yo que va a ser la desconcentración alrededor de las 18 horas. Seguimos expresando el malestar, expresando la disconformidad y el desazón que tenemos con respecto a lo que se nos ha ofrecido, a la falta de respuestas, al hecho de que no se cumplan y no se honren, ¿no es cierto?, lo que se ha pactado, lo que se ha de alguna manera firmado y por los más altos funcionarios nacionales, ¿no?, que para nosotros es fundamental no solo por el hecho de que se cumpla lo que se pactó, sino por la necesidad que tiene una región, ¿no? En Regina, los productores se movilizaron a la zona de los Tres Puentes. El tránsito se hizo lento, ya que los chacareros marchaban en sus vehículos a paso de hombre. Por la tarde, el bloqueo fue total. Lo lamentamos, pero esto pasa igual con todas las medidas de fuerza, hay un montón de daños colaterales que, bueno, nosotros lo tratamos de minimizar. La idea, por eso no cortamos chichinales, porque la idea inicial era cortar chichinales, pero el problema de cortar chichinales es que dejamos a la gente sobre la barda y sin servicio. O sea, la mayoría de nosotros, si vos haces un paneo, te vas a dar cuenta que superamos ampliamente los 60 en algunos casos. Entonces vamos a ver hasta dónde lo aguantamos, a ver cuánta juventud nos va a acompañar y a ver cómo... pero todo va a depender cómo se desarrolle y la fuerza que tengamos. Avisarle a toda la comunidad que se anunciaron 300 millones, de los cuales hoy todavía estamos reclamando 190 millones que eran para la cosecha y quieren hacer nuevos convenios o nuevos anuncios cuando no respetan los anteriores. Y bueno, estamos porque no tomaron las decisiones políticas en su momento, las medidas de fondo en su momento, y hoy nos encontramos acá los productores, en vez de estar trabajando en nuestra chaca, estamos acá reclamando, como siempre, rentabilidad política, previsibilidad hacia adelante. Voy a aclarar que la gente de la comunidad rionegrina tiene que saber que al país el sector frutícola le aporta 4.000 millones de pesos anuales. Y hoy están ofreciendo 50 o dan pequeñas ayudas que no terminamos llegando a ni un lado y lo único que hacemos es transferencia de recursos, porque todo lo que nos dan es para... lo gastamos en nuestros trabajadores, en que la cadena siga. Pero bueno, así que yo desde acá, desde este medio, le pido disculpas. No es nuestra intención, hemos... por todos los medios hemos sido totalmente orgánicos y hemos... dialogativos y no lo han sabido entender. Y bueno, no nos quedó otra que hoy estar en esta situación. En Valle Medio, los productores marcharon por la ruta 250 hasta Pomona. A 200 metros del puente hacia el sur cortaban el tránsito. Cada una hora habilitaban el paso de vehículos. Con esta metodología continuarían hasta las 21 de hoy.